En el Peregrino de Compostela, Paolo Cuello nos traza las pinceladas esenciales de lo que es hoy el Camino de Santiago de Compostela. El Peregrinaje, una prueba agobiante físicamente, consiste en atravesar el norte de España, 800 kilómetros en 30 días de caminata. Sin embargo, esa experiencia suele brindar una gran satisfacción interior a quienes la realizan. En la novela, Paolo va a realizar el periplo en compañía de su guía, Petrus, quien, entre otras cosas, le ayudará a comprender que el Camino de Compostela no es más que una ruta hecha para gente ordinaria. Es decir, el camino cotidiano que está lleno de tropiezos, pruebas y deseos de superación. Ahora me despido con el placer de haberles presentado una novela del brasileño Paolo Cuello. La vida La producing LaFistra La Vivian 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 Gracias por ver el video.